Si no fue Dito Rubio no ha estado Me encontré con tu que pa' que estabas de esa cata Le dije chulen que tu estas Ella respondió dije que ya no ten na' Entonces yo le dije mami vamos a matar Y le puse el sisua Si sisua 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 Le puse el sisua Si sisua 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 Le puse el sisua Si sisua 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 Le puse el sisua Si sisua 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 Le puse el sisua Si sisua 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 Le puse el sisua Si sisua 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 Le puse el sisua Si sisua 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 Si sisua 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 Le puse el sisua Si sisua 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 Si sisua 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 Dos de la mañana yo chili chili rulli Cuarta mi troyano porque el que mata por ahí Estamos claros de ti tu lo quiero en JVTRA Ya le dimos a tu hermana ahora le jodas a tu mai Libaniado que la mente y con la gorra pa' aterrar No soy obligao que me tiene que mirar La tiene que tragar sin tener que maticar Y si tu quieres festijo pues tu tienes que mamar Si sisua Y le puse el sisua Si sisua 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 Si sisua 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 Le puse el sisua Si sisua 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 Si sisua 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 Y le puse el sisua Me encontré con tu que pa' que estabas de esa casa, le dije, chulé, que tú estás. Ella respondió, dije que ella no tenna. Entonces yo le dije, mami, vamos a la mata. Me encontré con tu que pa' que estabas de esa casa, le dije, chulé, que tú estás. Ella respondió, dije que ella no tenna. Entonces yo le dije, mami, vamos a la mata. Le puse el sisua. 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 Sa. El rey del sapo. Güera. Impolo Music. Latin Music Company. M5 Records. J. J. Flau. Bumbo Potri. Lo gustoso HD. Y la toxica. Dímelo, bárbaro. Girol Boy. Y la chicharra. Tinko Cola. Polo 111. DJ José. Fuera. Guariboas. Kiwi hookah. El rey del sapo.